Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy AngelSK8 y esta oportunidad de hacer el video de cómo transferir el dinero, el bono y la pay de tu Interbank, tu Unki, vinculado a tu cuenta primordial de Interbank, ya que es la cuenta simple, la que todos tenemos. Entonces, van a entrar a su cuenta intangible, entran tres puntitos arriba, sale, transferir, para que transferir a tu propia cuenta, ¿bien? A cuenta propia, pones. Agarras la cuenta intangible, que es la segunda. Agarras la intangible, agarras la que se va a destinar la primera simple, aquí ponen el monto, que son obviamente los 350 soles del YANAPI. A ver aquí de nuevo, para que se guíen bien, cuenta propia, cuenta intangible, la que van a sacar dinero, a la cuenta simple, su cuenta de Interbank primordial. Ponen el monto, del bono de YANAPI, mejor dicho, de 700 o 150 soles. Siguiente, confirmar, y ya estaría, mejor dicho, su cuenta primordial de Interbank. Van solamente a productos, o inicio, como se diría, y el dinero se transfirió. Esa cuenta intangible, ¿por qué se crea? Se crea para que nadie, ya sea que tú tengas deudas en Interbank, alguna empresa, algún saldo, mantenimiento, no te lo cobren. Así que ahí nadie lo toca, solamente tú lo puedes tocar. Por eso que se crea la cuenta intangible. De ese lado, pues ya sería todo para que tú puedas retirar el dinero de tu bono de YANAPI, acercarte a un Interbank o un cajero de Globalnet, a retirar el dinero. Simplemente es para retirarlo. No puedes pagar un servicio, una recarga, o pasar el dinero a otros bancos, otras cuentas, BVA, BCP, ECOSHABAN. No puedes hacer eso. Simplemente pasarte a ti mismo, a tu propia cuenta de Interbank. Si se encuentra intangible, se borrará con los días. Entonces, para lo que es TUNKI, aquí en TUNKI ya es distinto, porque acá se maneja solamente la billetera digital. Billeteras sin tarjeta vinculada, usualmente es billetera normal, con tu cuenta de DNI. Entonces, del YANAPI, si tú ya has hecho antes de los datos biométricos, foto y video, simplemente es esperar que el dinero te llegue, nada más. Pero si tú es primera vez que vas a cobrar el bono de YANAPI, pues tienes que pasar datos biométricos, foto y video, mandar tu foto y video al WhatsApp de TUNKI, que es lo mismo que Interbank, el logo de Interbank. El número está en los otros videos, puedes buscarlo. Y simplemente vas a hacer eso, esperar el bono, bien te envían por mensaje de texto que llegaste del bono, o bien te lo llegan al 2 a 1 día, el bono YANAPI. Y simplemente para retirarlo, ya muchos saben cómo retirar. Bien, en esta parte, el número solar que te aparece es el que has creado el TUNKI y él se te va a llegar el mensaje de texto, para que así puedas autenticar y seguir los pasos. Siendo así, no vas a proceder a proseguir y vas a tener que hacer otros métodos, tal vez no puedas, o tal vez pedir al soporte que te ayude. Bien, acá generas el monto, que es 20 soles, para proseguir con los siguientes pasos. Acá es lo que voy a retirar 20 soles. Aquí es importante porque aquí va a ser dos códigos de acceso. Uno, autenticar que tú estás brindando el retiro, que obviamente eres tú, o para otra persona que va a retirar a un cajero globalnec, primordialmente. Entonces, esta clave es llegar a ti, como tú eres el mediante del puente, que vas a decir, sí, ya lo utilizo. Te voy a dar un código con letras a tu celular, a tu celular. Después de eso te va a salir, pones el código acá, que te sea a continuación. Un momento. En esta parte, este código, tú lo vas a poner, que son dígitos con letras, recuerden. Lo pones, confirmas. En este paso, te va a salir un código que tú vas a ir de cuatro dígitos al cajero globalnec o al agente de Interbank. Acá es el mismo cajero o agente. No te acercas y vas a retirar, con una clave SMS, vas a mencionar el número celular, el monto y la clave. Simplemente va a ser un retiro sin tarjeta. Un retiro sin tarjeta. Recuerda llevar tu DNI físico. Recuerda llevar tu DNI físico. Entonces, das los dígitos bien a la gente o bien lo pones en el cajero globalnec. En el cajero globalnec, tú vas a digitar retiro sin tarjeta. Hay una opción en los botones bien grandes. Tienes que leer. Está en las esquinas. Retiro sin tarjeta. Pones el número celular y el código de cuatro dígitos que te va a pedir y lógicamente te vas a salir el monto que ya tú has verificado o has aceptado por el aplicativo de TUNKI. Eso siempre y cuando, si hay retiros sin tarjeta, sin tarjeta. Si es con tarjeta, es distinto porque tú puedes retirar el dinero ya de frente con tu tarjeta en un agente de Interbank o un cajero globalnec. Te recomiendo que veas un cajero globalnec de ese grifo porque ahí controlan más dinero y puedes retirar. Si veas un agente, no te van a atender y te van a decir que no hay dinero. Entonces, tú bien piensas ahora, ¿quién tiene el dinero suficiente para que pague? ¿Un agente o un cajero? Un cajero, de hecho, que sí. Entonces, esa es mi ayuda de mi parte. Cualquier cosa, me escriben un día, varias personas, hasta que le llegue el bono a Yanapay sin avisar por un mensaje de texto al familiar. Le han depositado el dinero sin avisar por un mensaje de texto. El dinero apareció como cuenta intangible, que está por aquí, un momento. Esta es la cuenta intangible del familiar. De ese lado, ustedes, pues, apareció el medio día, hoy día, 13 de octubre. Y el dinero está ahí, para moverlo a tu cuenta simple, que es la primerita. Cualquier cosa, para ayudarles, me escriben... ¡No! ¡No!